Y ahora lo que vamos a hacer es una variante de este juego, muy típica, a lo mejor se pone del norte, pero se llama Cuba Libre. ¿Cómo se llama Cuba? No, debe ser lo mismo. No, no debe ser lo mismo, ¿no? Aquí se juega una cosa que se llama así. No, Cuba Libre es una bebida. Claro, claro. Aunque en el que por aquí le dicen cubata, pero es lo mismo. Pero el juego de Cuba Libre es uno en el que es exactamente igual que ahora, pero cuando te van a pillar, ella está corriendo, él lo mide pillar y ella dice, Cuba. Y entonces para liberarse, uno pasa por debajo de la chica y le dice, ¡cubar! es como el que te van a pillar y ella se queda, cuando yo lo voy a pillar ella se queda aquí, te dice, estumba entonces sigue corriendo por ahí y otro pasa por debajo de las piernas y ella no lo puede pillar, vale pues venga, empezamos si quieras y Eduardo y Eduardo, si quita, venga, vamos y Eduardo, si quita, venga te dice, vamos y a usted, vamos y a esas daleعت vale hay Hay un apañante en este juego, hay un apañante en este juego, en vez de abrir la piedra por lo que antes se le pone así como al burro, hay otro tipo de formas de quedarse quieto. Pero lo que vamos a hacer ahora va a ser...